de la señora que por cuestiones económicas fue desnuda en protesta al Palacio Nacional. Esta señora fue cancelada del Ministerio de Obras Públicas. La señora Wendy Josefina Hernández y esta cobró notoriedad al desnudarse frente al Palacio Nacional. Un hecho muy triste, muy lamentable, muy penoso. Esta señora tuvo que llegar a los extremos para poder reclamar sus derechos, para que le pusieran atención y se pudieran cumplir sus derechos. Ella, al igual que miles, fueron desvinculados, fueron cancelados en la actual administración. Y todos sabemos que la ley establece después que se somete o que se depositan los documentos y los cálculos ante el Ministerio de Administración Pública, el MAD es quien hace los cálculos de las prestaciones laborales, se procede a un plazo de tres meses para hacer el depósito de los recursos. Bueno, pues, esta señora es simplemente un ejemplo de las miles de personas que están en esa misma situación, que están exigiendo que se le cumplan sus derechos y que se le paguen sus prestaciones laborales. Este caso se hizo viral en la opinión pública, en las redes sociales, un caso muy lamentable. Y lo grave de este caso, lo lamentable, lo más cuestionable es que después que ella tocó los extremos, que se desnudó, después que ella tocó los extremos, amigas y amigos televidentes, que se desnudó, fue que las autoridades, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, procedió, ha determinado que le va a pagar sus prestaciones laborales y así lo informó el Ministro de Obras Públicas el día de hoy. Ella tuvo que tocar los extremos para que le pagaran sus prestaciones. Esto es un abuso, es una atrocidad y un atropello a los derechos legítimos de los ciudadanos. Así como se ha procedido a garantizarle sus prestaciones y pagárselas, a esta señora, a los miles de cancelados también le deben pagar sus prestaciones. ¿Por qué diríamos entonces? Es un problema de recursos, las instituciones del Estado no tienen recursos y deben esperar a que se comience a implementar el nuevo presupuesto. Bien, pero ahora a esta señora dice que le van a pagar. Después, quieto con los extremos, que salió desnuda. Fue desnuda el Palacio Nacional, amigas y amigos. Había que llegar tan lejos y las autoridades, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, pagar, decir que le va a pagar, ¿por qué hizo eso? Bueno, de por Dios. Vamos a escuchar esta breve conversación que tuvo CDN con la señora en cuestión. Es un caso muy triste, es un caso que da mucha pena, da mucha lástima. Fue la desesperación que llevó esta señora a tocar los extremos. Veamos. Me sentí que se me estaban violentando mi derecho porque ya hacen cuatro meses que me cancelaron y ya hacen más de 90 días y el plazo es 90 días. Luego me canso de llamar, ir allá a obra pública y lo único que me dicen es que no hay dinero para pagarle a uno, que hay que esperar el nuevo presupuesto. Fui al MAS y agosté todo el procedimiento porque se dice que por encima de la ley nadie está. Y cuando entonces lo que me sentí fue acorralada por la deuda. ¿Tiene muchas deudas? Sí, tengo muchas deudas porque soy una mujer soltera, madre soltera, tengo tres hijas, pero luego los cobradores solo de por la mañana llamándome que cuándo es que voy a pagar. Vivo alquilada en una casa muy humilde. La dueña de la casa mandándome citación para la fiscalía que si no le puedo pagar, que si no le voy a pagar y no estoy trabajando, que entonces desaloje la vivienda porque de esto es que ella vive de su ingreso todos los meses. Cuéntenos en qué área usted trabajaba y cuáles eran sus funciones en obras públicas. Mis funciones en obras públicas eran en el club recreativo, en el área del gimnasio. Ahí duré yo 16 años laborando. ¿Qué hacía? Secretaria del club. Secretaria. Sí, del área del gimnasio. Pero esta gente están ignorando todo lo que los gobiernos han hecho, le han valentado todo su derecho a uno y ellos no le están dejando otra opción que uno coger para las calles, luchar por lo que uno quiere y por lo que uno trabajó. Usted acaparó todos los titulares por la forma de su protesta. ¿Lo pensó mucho antes de hacerlo? Lo pensé en la noche y dije, bueno, esto es una forma de un desahogo, de una forma de cómo esta gente me entregue mi dinero que por ley me lo gané. Entonces, creía que ayer yo podía venir con el dinerito, pero no ha sido posible. Todavía no me han dado respuesta porque la única respuesta que yo quiero es que me entreguen mi cheque, que es que tienen que entregarme. ¿Qué pasó ayer después de que la policía se la llevó detenida? Por orden superior, la policía me apresó, me llevó a... Bueno, ahí están las declaraciones de la señora. Afortunadamente, ya el ministro de Obras Públicas, después del show de mal gusto, en un acto de desesperación por parte de esta señora, ha dicho que las prestaciones laborales de la señora están garantizadas y que va a proceder de inmediato a hacer el depósito. Es decir, que a las demás personas que en Obras Públicas no le han depositado sus prestaciones, es porque el ministro no ha querido, es porque las autoridades no han querido, pero que el dinero lo tienen en fondo, porque a ella le van a pagar. A ella le van a pagar porque ella tuvo el valor de tocar los extremos y de desnudarse ante la opinión pública. Este país se jodió. Haz lo que debiera ser lo más rápido posible. Aquí es un problema, en este país todo es un problema. Incluso, la ley habla de tres meses, haz lo que debiera ser en un mes el pago a las prestaciones. Una locura. Bueno, pero ahora tenemos una gran propuesta por parte del vocero de los senadores del PLD.